Carla Vigo, la sobrina de Letizia, es un verso libre. Sus inquietudes están más en la interpretación y en la flexibilidad de la danza que en la rigidez de su célebre tía y la corona española. Miembro de la compañía de baile Smile Crew Company, en su cuenta de Instagram publica muchas imágenes orgullosa de ella y sus compañeras y amigas. Imágenes como estas. O esta otra, el día de la manifestación feminista del 8M. Pero hay algún usuario abierto que cree que en la red todo vale, y que pueden decir lo primero que le pasa por la cabeza sobre esta o cualquier otra foto que cuelgue ella o quien sea. Pero hay líneas rojas que se tienen que denunciar cuando alguien las traspasa. Vigo se ha hartado de ver comentarios peyoratius, ofensivos y desagradables, especialmente de alguien que seguro que ahora irá con más cuidado a la hora de hacerse el mil hombres. Porque la sobrina de Letizia ha hecho algunas capturas de los machistas, retrógrados y marichulos comentarios. Ella pregunta si hay que aguantarlo. Ya le decimos que no. De ninguna de las maneras. No hay ni que aguantarlo ni que callárselo. Vigo hace bien en poner a este gracioso delante del espejo de sus propios comentarios asquerosos. Esperamos que haya aprendido la lección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!